cortarla ayer ¿verdad? sí, estuvo súper poderosa la energía sí, me imagino yo no pude hacer mucho porque estuve en una reunión de generación ayer a la noche de mis amigos dentistas pero te puedo decir que sentí como una unión bien interesante curioso cuéntanos de ayer ¿no? sí, nosotros ayer junto con mi compañera Yoali de aquí del centro les preparamos a las personas una meditación, un trabajo muy integral, muy completo lo que hicimos fue, ella es experta en el manejo de los cuarzos tiene un don muy especial con los cuarzos tiene una habilidad nata para leer los cuarzos entonces preparamos unos círculos de cuarzos para amplificar la energía del portal, entonces si ya de por sí la energía estaba fuerte con los cuarzos amplificamos potencializamos todo lo que se estaba trabajando dentro del círculo entonces todas las manifestaciones que se hicieron tienen mucho más poder para ser materializadas o sea, para eso es este portal del 11-11 que hubo ayer sí para lograr manifestar cosas ¿qué quieres? sí, Yoali me estaba comentando el día de ayer como ya saben, numerología este portal fue como muy potente porque estaba conformado por puros números maestros 11-11-22 y el 22 es un número que ayuda mucho a la materialización entonces ahorita la energía está muy todavía los portales se abren pero la energía sigue fluyendo no es como que se acabó el día y ya no puedes decretar todavía quien no ha hecho sus decretos quien no ha manifestado está muy buen tiempo de conectar con esta energía para poder empezar a materializar sus sueños oye ¿nos pueden dar un tip de qué necesitamos como para hacer pues a lo mejor no sé si sea como ritual como tal pero algo o es nada más cierra los ojos y lo pides o cómo es lo importante siempre es la conexión con el corazón pedir desde el corazón podemos entrar en un espacio de gratitud y el corazón tiene energía eléctrica magnética entonces el corazón es el que se está conectando todo el tiempo con el campo cuántico nosotros estamos todo el tiempo manifestando y materializando nada más que nos estamos muy conscientes de lo que estamos pidiendo siempre que estamos con pensamientos siempre que estamos con conexiones estamos ya conectados con campo cuántico entonces yo les recomiendo que vayan a un lugar tranquilo pueden poner una velita pueden poner un vaso de agua y empezar a conectar con esta por ejemplo si quieren un carro no pidan como tal así pedir el carro pero también percibanse cómo se sienten en ese carro nuevo cómo huele ese carro qué qué a dónde van a viajar con su familia entre más emoción le metan ustedes a la intención es mucho más fácil que se materialice y permitan que el universo los sorprenda a veces y es una maravilla a veces qué sí a veces como que tenemos una expectativa de algo y nos cerramos así como deja que el universo te sorprenda porque seguramente va a llegar de la manera mucho más grandiosa de lo que tú pediste somos consentidos del universo sí me queda clarísimo este qué maravilla la verdad es que lo vi anunciado que iban a hacerlo y dije guau qué padre y yo acá en el rollo andaba pero bueno qué bueno que hubo gente que pudo disfrutar de eso que están ofreciendo cosas tan interesantes en momentos pues que podemos aprovechar la energía sí de hecho ayer la gente se fue súper contenta y mucha gente se quedó fuera por tiempo que tenían cuestiones de trabajo entonces lo que vamos a hacer nosotros es un trabajo sostenido mes a mes para que puedan estar decretando intencionando y trabajando temas específicos amplificando con la energía de los cuarzos y también vamos a hacer sesiones de sanación tenemos muchos proyectos para toda la comunidad de ahí está padre y eso que va a ser presencial o va a ser online ahorita estamos estaba en pláticas con mi compañera a Yohali para hacerlo también online de ambas maneras porque algunas personas no están nos siguen pero no están físicamente o les queda difícil acceso por cuestiones de trabajo movilidad entonces le dije a Yohali creo que sería una contribución enorme poderlo hacer también por Zoom y por la plataforma de Aiki para que ustedes puedan integrarse sabemos que para la energía no hay tiempo y espacio así que de la misma manera y de igual de potencializado es estar haciendo el trabajo a través de la pantalla padrísimo oye sí oye cada mes tener esa oportunidad que padre y además aprenderlo siempre aprendes mucho con esto que ustedes ofrecen de hecho ahorita cosas que dijiste dije yo también aprendí gracias hoy tu meditación es sobre los chakras sí dime dime si se me hace un tema súper interesante sí y bueno es un es un tema que se habla mucho de él no sabemos que hay siete chakras los principales pero hay otros dos más acá arriba no pero si quieres podemos platicar un poquito sobre los chakras para la gente que no nunca ha escuchado sobre ellos o que ha escuchado pero que no sabe sobre eso sí los chakras son estos centros de poder que tenemos localizados en varias partes del cuerpo en el cuerpo tenemos siete chakras pero también inclusive estamos conectados con un chakra que está fuera de nuestro cuerpo que nos conecta con la tierra entonces estos chakras es muy normalmente no le hacemos tanto caso a veces pensamos que los chakras es solamente para las personas que hacen yoga o tienen algún tipo de meditación pero los chakras son súper importantes en el tema de salud cuando nuestros chakras no están equilibrados automáticamente se empiezan a hacer distorsiones en algún órgano tejido o sistema son mucho más complejos que solamente por así decir los centros que dejan que tienen un constante flujo de energía y son es muy importante tenerlos balanceados porque por ejemplo si el chakra raíz que está en el sacro en la parte baja de la columna está bloqueado empiezan a ser una serie de es como una cadenita si uno lo tenemos bloqueado va a empezar a bajar la frecuencia energética del otro y así sucesivamente entonces para que nosotros podamos tener una buena salud y un bienestar emocional sobre todo también mucho emocional porque un chakra bloqueado va a hacer que todas las virtudes de ese contenedor energético se vayan disminuyendo y los chakras están ligados a los órganos también sobre todo los que son menos sublimes es que entre más arriba los chakras más sutiles son o sea son menos tangibles y hacia abajo son tangibles como por ejemplo el segundo chakra tiene que ver con todos los órganos reproductores por el tercer chakra tiene que ver con el estómago el hígado los intestinos y demás entonces cada cada órgano tiene cada chakra tiene conexión con algo en nosotros y también tienen diferentes colores y hay mantras que los hacen reactivarse si tú meditas con el mantra de cada chakra pues también se activan los ayudas a que se activan y puedan seguir fluyendo ¿no? sí te recomiendo mucho este libro se llama los códigos energéticos y este libro nos ¿de quién es esa? este es de la doctora Sue Mortar este libro Carlos te hace así está buenísimo tiene un montón de ejercicios específicos para balancear cada uno de los chakras enfocados en la respiración y está muy muy interesante este libro nos habla también como ya la ciencia está como enfocando más en adentrarse más a que somos energía como que antes estaba más enfocado en somos solamente materia y el ser energía que la ciencia se enfoque nos puede estar teniendo unos descubrimientos súper interesantes por ejemplo con el doctor Bruce Lipton que es el padre de epigenética ya está mucho más enfocado en ver cómo realmente están funcionando las células antes se creía que toda la información venía de adentro de la célula que el ADN era el que le daba la orden a la célula desde el interior de la célula pero ahora estudios científicos han demostrado que el campo energético de la célula que está programado en base a nuestras emociones y pensamientos es el que le da los comandos al ADN y de esta manera nos da infinitas posibilidades a que si los debemos usar adecuadamente nos podemos autosanar buenísimo si ven las meditaciones que que guío de sonido primordial donde hay un mata que repetimos y repetimos en este tipo de meditación también podemos estar repitiendo el mantra que va con el chakra que esté bloqueado a lo mejor yo he visto mucho que se bloquea mucho sobre todo el chakra raíz en mucha gente el de corazón y el de ego el tercer y el cuarto chakra esos son los que más he notado que se bloquean en la gente y bueno pues ya ya haremos otra meditación entonces para con estos mantras tú cómo va a ser hoy tu meditación es que hay muchas formas de activarlos pero sí vamos a bajar a la energía de la madre tierra para empezar a jalar energía del centro energético de la tierra también vamos a conectar las raíces para que la tierra empiece a percibir lo que es aquello que requiere cada persona y a partir de esta energía vamos a ir limpiando cada centro de poder y vamos a ir integrando virtudes a cada uno de los centros para que no solamente se libere sino también esté bien equilibrado con todos los como reforzando los dones y talentos de cada centro ah buenísimo y también no sé si se si se acuerdan que cuando o si alguien ha escuchado que para meditar te pongas en una postura derecha la espalda recta y y mucho de eso es para que logres que el primer chakra esté en contacto con la tierra o sea como cuando meditas en el suelo o en la silla no importa puedas puedas sentir la conexión del primer chakra con la energía de la tierra por eso es que te sientas derecho y tus como que el primer chakra hace contacto no o sea bueno puedes como relacionarlo más con poder recibir ahí la energía de la tierra para el primer chakra y de ahí subir a los demás chakras no sé si quieren probarlo ahorita que lo va a hacer Ana si pueden estar un poquito más derechos y como hacer que contacte el primer chakra con la con donde están sentados lo van a poder sentir yo creo que mejor ¿cómo ves Anita? si está maravilloso que también se empiecen a conectar con empezar a percibir y sentir su cuerpo normalmente estamos en la mente y en la mente creemos que estamos haciendo el trabajo inclusive creemos que estamos sintiendo pero ni siquiera no estamos abajo en el chakra corazón no estamos realmente en el corazón no estamos realmente en el cuerpo y este ejercicio se me hace grandioso para que empiecen a conectar como realmente se siente su cuerpo y cuando empiezan a focalizar en cierta zona cómo fluye completamente diferente qué padre Ana qué padre cuando vi el tema dije guau va a estar buenísima la meditación y además muchas gracias quiero que sepan que Ana tiene muchísima esta disposición ¿no? de seguir aprendiendo de ofrecer lo mejor de ella y de todos conocimientos sabiduría yo siento que es una terapeuta que constantemente está hacia adelante hacia adelante preparándose para ofrecer lo mejor de ella y de lo que ella aprende en todo eso que en lo que lo que ¿cómo se llama? se embarca ¿no? ella en toda su preparación entonces ojalá deseo muchísimo que disfruten esto que viene a ofrecernos aunque necesitamos que esperar un poquito más ¿qué te parece que empecemos la meditación a las 10 y 20? unos 5 minutos más porque todavía hay gente que falta un poquito de gente todavía de que sea una vez perfecto vamos a hacer minutos quería aprovechar para platicarles que voy a dar un taller el 19 de noviembre es un taller de limpieza energética y me encantaría invitarlos este taller nace de la necesidad de tener herramientas de fácil acceso para nuestra vida diaria para podernos liberar y limpiar fácilmente de todo aquello que vamos como absorbiendo de nuestro entorno a veces en sesión me tocaba ver que la gente cuando llega ya está súper saturada de energías que no son suyas emociones que no son suyas creándoles ya mucho malestar inclusive enfermedad entonces se me ocurrió la idea de crear este taller ese taller va a tener elementos de ya viene con su kit incluido les voy a ir mostrando un poco de los elementos que contiene este kit va a tener una una vela de palo santo con lavanda esta velita si la pudieran oler es deliciosa ya está intencionada para purificación y vibración ya está más bien vibrada e intencionada para purificar y liberar nuestros espacios a veces no somos muy conscientes de que nuestro espacio también requiere limpieza por ejemplo uno de los espacios más importantes en nuestra casa que casi no le damos atención es nuestra cama en nuestra cama muchas veces nos llevamos los problemas del día a veces lloramos en el en el espacio tenemos un montón de emociones y un montón de sentimientos que en el en la noche estamos tratando de procesar y se van quedando todas esas impresiones en nuestra cama y no nos damos cuenta que eso a la larga nos da nos da mucho mal la calidad de sueño entonces por ejemplo va a tener el kit también palo santo a veces no es tan fácil de conseguir un buen palo santo y además regalado es mejor sabes que si lo regalas o si lo o sea si no lo vas si lo compras tú o sea si te lo dan un curso o algo así es todavía mejor mucho más potencializado entonces les voy a enseñar como técnicas fáciles de estar limpiando y liberando nuestros espacios a mí para espacio y para inclusive ahora me encanta palo santo y también va a tener este mist de protección y limpieza este mist está hecho con aceites aztecas y tiene perdón elixir aztecas y tiene muchos aceites esenciales este me encanta porque por ejemplo a veces vamos a algún lugar y luego luego sentimos la densidad o nos empieza a doler la cabeza o nos empieza pues empezamos a tener malestar entonces nos rociamos cubrimos aura nos protegemos y ya podemos estar como más tranquilos en el espacio y va a contener también un baño de hierbas estos bañitos están súper potencializados vibrados con mantras con cuencos y son una manera súper fácil y muy como delicada de limpiar nuestra materia y también les voy a enseñar varias técnicas energéticas y vamos a hacer una limpieza a profundidad de todos nuestros campos muy bien pues muy completo ¿no? sí es una de las cosas que me apasiona ¿cuándo es? 19 de noviembre ¿a qué hora? de 10 a 12 y vamos a tener Coffee Break ya incluí el Coffee Break ok va a ser presencial obvio si no como le damos la red sí escupo limitado por los kits escupo limitado porque esto todo esto fue creado específicamente para el están pidiendo el costo para el evento sí es de 1800 1800 ya con Coffee Break y con kit incluido ah buenísimo pues va a estar interesante padre 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 y son rituales la verdad que como te digo la diferencia al antes y después de hacerlo es muy notoria ¿no? la sensación y todo y los resultados muy bien pues yo creo que ya estamos Ana ok perfecto sí vamos a empezar ¿necesitas música? sí de favor te voy a poner música en la computadora para que no se oiga mal se oiga bien perdón voy 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 listo ahora te voy a poner algo bonito va está bien ¿está bien ese volumen? muy fuerte tú ven lo escucho bien ¿cómo lo perciben ustedes? ¿bien? ¿en casita? bien ok gracias ok muy bien adelante ok perfecto vamos a comenzar a mover el cuerpo un poco empezando a conectar con nuestro cuerpo comienza a ser consciente de cómo está tu cuerpo hoy empieza a percibir y sentir si hay alguna contracción algún malestar alguna preocupación que se esté manifestando en tu cuerpo y vas a comenzar a visualizar tu corazón en tu corazón vas a visualizar cómo se activa una hermosa luz dorada esta luz va a comenzar a crear unas potentes raíces estas raíces van a comenzar a bajar por toda tu columna y se van a ir desplazando por tus piernas vas a visualizar cómo comienzan a bajar por tus pies y te voy a pedir que visualices cómo delicadamente se van abriendo espacio a través del piso hasta comenzar a conectar con la tierra visualiza visualiza cómo te comienzas a conectar con todas las raíces de los árboles y comienza a visualizar cómo te conectas con todo este plano de cristales dentro de la tierra permítete ir más allá visualiza cómo conectas con el centro cristal de la tierra ahí permítete meter tus raíces en este líquido cristalino de color rosa zafiro diamante vamos a pedirle a la madre tierra que comience a conectar con toda la información de nuestro cuerpo vamos a pedir que en este espacio se empiece a abrir nuestra codificación de nuestra farmacia interior de esta manera le vamos a pedir la asistencia a la madre tierra para que equilibre los minerales y cualquier otro elemento que le falte a nuestro cuerpo nos vamos a permitir seguir inhalando y exhalando profundamente mientras la madre tierra hace esta recalibración ahí vamos a empezar a subir este líquido cristalino de color rosa zafiro diamante por todas nuestras raíces articulaciones este líquido cristalino va a ir subiendo hasta conectar con nuestros pies al momento en el que entra en nuestros pies se comienza a convertir en esferas estas esferas van a ir limpiando a profundidad todas nuestras articulaciones permítete soltar todo aquello que no te hace bien permite que las esferas empiecen a liberar todo el enojo cualquier emoción de dolor de resentimiento en tus articulaciones y vas a visualizar como este líquido cristalino de burbujas de luz se comienza a manifestar de manera profunda a través de tus piernas visualiza como va liberando y limpiando tus rodillas vas a percibir y sentir cómo se va liberando toda la rigidez de tus rodillas toda la duda para dar el siguiente paso cualquier memoria de dolor y sufrimiento que se encuentren en este espacio y vamos a visualizar cómo esta luz sigue subiendo por nuestras piernas hasta conectar con nuestro chakra raíz nuestro chakra raíz vamos a visualizar cómo se expande una burbuja de luz en la base de nuestra columna y va a empezar a liberar todas aquellas memorias de inestabilidad nos permitimos soltar todo este estado de supervivencia todos los lugares donde nos sentimos desconectados de esta encarnación y todas las memorias de miedo empiezan a liberar con total facilidad todas las memorias de haberte percibido y sentido inestable tanto física emocional o mentalmente permítete que la energía haga su trabajo no dudes en si estás haciéndolo bien tú simplemente sigue inhalando y exhalando y recibe la energía sabe perfectamente qué hacer ya que está conectada con la energía divina vamos a pedir que en este espacio se empiecen en el espacio en el que estás se empiecen a manifestar energías de luz que todo todo este trabajo se esté dando sostenido a través de tus ángeles arcángeles y guías espirituales vamos a pedir la presencia de médicos etéricos vamos a pedir la presencia de todos los seres de luz que nos puedan contribuir en el espacio de la más alta vibración y de la más elevada manera para que una vez que se vaya liberando esta información de cada chacra empecemos a activar nuevas energías y programas en cada uno de estos centros de poder en nuestro chacra raíz comenzaremos a activar programas de seguridad pertenencia bienestar y aquí y aquí vamos a seguir visualizando cómo nos seguimos conectando con esta este flujo energético que va reequilibrando y balanceando nuestro bienestar activando un buen nivel de energía para estar en esta vida perfecto y óptimo equilibrio energético para poder hacer todas sus actividades diarias de ahí la energía se va va a ir ascendiendo hasta ubicar tu segundo chakra que está ubicado justo debajo de tu ombligo ahí te voy a pedir que te permitas liberar todas aquellas memorias de estos eventos dolorosos que has ido contando como historias a lo largo de tu vida y que has creído que en base a esto te define permítete soltar todo ese peso y dolor de cada una de estas historias vamos a pedir a la energía que comience a liberar depresión ansiedad permítete soltar todos aquellos sentimientos que tengas reprimidos comienza a visualizar como esta energía automáticamente empieza a cambiar empieza a ver más espacio y más fluidez vamos a pedir a todos los seres de luz que empiecen a integrar en este espacio confianza programas programas de confianza programas de expresión para que te puedas expresar fácilmente en la vida y que te permitan conectar con tu conocimiento interno la gran sabiduría que habita en ti aquí vamos a visualizar cómo se abre espacio para la creatividad para permitirnos expresar con total facilidad vamos a visualizar cómo la energía sigue subiendo hasta llegar al tercer chakra está ubicado a siete centímetros por encima de tu ombligo vamos a visualizar cómo esta energía de burbujas de luz sigue limpiando con total facilidad de este espacio vamos a visualizar cómo se van liberando memorias patrones y conductas de baja autoestima todo permítete soltar todo aquello que te mantiene percibiendo y sintiendo que no mereces permítete liberar todas aquellas creencias de no ser suficientemente bueno permítete liberar todos los programas de no merecimiento y falta de confianza y vamos a visualizar cómo se va drenando hacia afuera toda esta energía puedes inclusive visualizar que salen burbujas negras o que sale alguna especie de densidad como sea mejor para ti para hacer todavía más profundo este trabajo y vamos a pedir ahora a los seres de luz que ya que se hizo espacio en este lugar en este centro energético te empiecen a activar con total facilidad y de la más elevada manera programas de alta autoestima donde te puedas percibir y sentir seguro en tu propia piel vamos a pedir que se active el programa de me permito ser y permito ser y de esta manera nos abrimos a las infinitas posibilidades visualiza y permítete percibir y sentir como tu cuerpo se va sintiendo completamente diferente más conectado más en ti ahora vamos a subir a este importante chakra el chakra corazón este chakra contiene la información de los 144 chakras superiores este chakra está localizado en el centro de nuestro pecho vamos a visualizar como las esferas de luz siguen limpiando profundidad abriendo cada vez más espacio vamos a pedirles a esta energía que comience a liberar todas las memorias de miedo a ser traicionados permítete liberar todos los programas que se crearon cuando fuiste traicionado de alguna alguna vez en tu vida y todas las veces que cerraste tu corazón para protegerte permítete liberar ya toda la energía de melancolía toda la tristeza más allá de la tristeza y visualiza cómo te vas sintiendo completamente diferente cómo se va abriendo espacio y cómo inclusive puede entrar más aire ahora tus pulmones cuando el miedo se libera hay más espacio para recibir ya que cuando nos han traicionado normalmente nos cerramos a recibir ya que no sabemos con qué finalidad están conectando con nosotros pero a liberar todas estas memorias puedo ya percibir cómo cada pecho en este espacio se empieza a abrir cada vez más y por lo tanto hay mucho más espacio en tu caja toráxica y vamos a permitir que la energía siga subiendo es una energía totalmente amorosa delicada pero extremadamente potente permite que tus burbujas de luz se sigan manifestando y sigan liberando con total facilidad cualquier energía y cualquier bloqueo en estos centros de poder vamos ahora a llegar a nuestro quinto chakra este chakra está localizado entre el corazón y la garganta visualiza visualiza cómo se expanden las burbujas de luz en el centro de la base de tu cuello y no es solamente en un punto específico sino irradian luz más allá de ese espacio visualiza cómo se comienza a limpiar con total facilidad tu garganta permítete soltar todos aquellos aquello que quisiste decir desde hace mucho tiempo pero te guardaste para ti mismo visualiza cómo se van empezando a limpiar y a liberar todas las paredes de tu garganta todos los lugares donde percibiste y sentiste que no había espacio un espacio seguro para expresar tus emociones todas aquellas veces que cuando abriste realmente tu corazón la otra persona no aceptó tus palabras las ignoró no les dio realmente el valor que cada una de ellas tenían permítete liberar ya con total facilidad todas estas memorias todos los lugares donde has sentido bloqueos en tu creatividad donde tienes toda la intención de generar algo pero no sabes cómo hacerlo vas a visualizar cómo las burbujas de luz siguen liberando con total facilidad toda esta densidad todo este bloqueo energético en este espacio y ahora vamos a pedirle a todos los seres de luz que comiencen a reprogramar este espacio con programas de buena comunicación para que cada día de tu vida te puedas comunicar con total facilidad inspiración energías y programas de capacidad para escuchar y ser escuchado con total facilidad y permítete activar el programa de expreso mi vida con compasión y amor para que todo aquello que salga de tu boca sea completamente dulce armonioso y amoroso visualiza cómo se va sintiendo tu cuerpo en un estado de total bienestar y la energía sigue subiendo hasta llegar a nuestro sexto chakra está situado entre nuestras cejas y un poco encima de ellas visualiza cómo tus burbujas de luz empiezan a liberar toda la energía de falta de claridad todos los lugares donde has percibido y sentido que no tienes claridad con las situaciones o las personas de tu vida es como esta energía de tener una visión borrosa y no poder ver bien aquello que realmente quieres ver permítete que estas esferas de luz empiecen a liberar con total facilidad todos los bloqueos que tengas para percibir más allá de tus cinco sentidos a liberar este espacio podemos empezar a conectar con energías superiores y también empezar a sentir toda la energía alrededor nuestro vamos a visualizar cómo sigue saliendo la densidad cómo nos permitimos soltar todo aquello que ya no nos sirve pero que está ocupando un espacio te voy a pedir que empieces a pedir a tus burbujas de luz que empiecen a borrar todas las memorias de situaciones traumáticas todo todo el shock y trauma que entró por tus ojos todas aquellas situaciones difíciles y dolorosas que te han tocado ver y no solamente físicamente sino también todo aquello que te ha impactado a través de las redes sociales a través de los noticieros o a través de cualquier otro medio que haya entrado por tus ojos y toda la desconfianza e inseguridad que te dio estar en este planeta ahora vamos a pedir a todos los seres de luz que empiezan a integrar en este espacio programas de carisma programas de alto grado de intuición una vida saludable toda tu capacidad de ver más allá vamos a pedir que se active tu intuición y se potencialice para poder ver con total claridad y leer con total claridad a las personas y los espacios y de ahí subimos nuestra energía a nuestro séptimo chakra es el chakra coronilla está situado en la parte alta de nuestra cabeza y ahí vamos a pedirle a nuestras burbujas de luz que comiencen a liberar toda la energía de depresión todas las memorias de eventos fuertes que han marcado nuestros estados de ánimo todos los espacios donde hemos entrado con pensamientos obsesivos compulsivos confusión y fatiga y vamos a percibir y sentir cómo se libera con total facilidad este espacio y de esta manera asistidos ahora por los seres de luz empezamos a conectar con programas de magnetismo para que puedas traer con total facilidad todo aquello que quieres en la vida milagros estar en paz contigo mismo y de esta manera te alineas a tu propósito y misión de vida tu propósito más elevado conectado con la fuente divina y vamos a empezar a percibir y sentir cómo se abre completamente el canal central cómo fluye con total facilidad y entra perfectamente bien toda la energía que nos empiezan a nutrir de la tierra integrando con total facilidad todos los elementos que le hacen falta a nuestro cuerpo y quedan totalmente recalibrados cada uno de nuestros chakras y vamos y vamos a pedir y dar la indicación que empiecen a girar en sentido perfecto a la velocidad perfecta y en la frecuencia perfecta cada uno de ellos para nuestro mayor y más alto bien y partiendo del principio que la energía siempre nos escucha permítete empezar a sentir y percibir como estos centros de poder empiezan a girar en tu cuerpo vamos a pedirle ahora a los maestros etéricos que cualquier órgano tejido sistema que se haya dañado en base a mantener ciertas emociones discordantes por tanto tiempo pedimos a los médicos etéricos empiecen a reconstruir todo el campo etérico de cada uno de los órganos tejidos y sistemas hasta llevarlo a su estado original en completa salud en completo balance y equilibrio para el mayor y más alto bien de nuestro ser gracias muéstrenos hecho está hecho está hecho está te voy a pedir que comiences a visualizar este estado de total bienestar vamos a pedir a todos los seres de luz guías y maestros ascendidos que cualquier que completen este trabajo y si algo faltó de completar que nos permitimos cada uno de nosotros que lo completen durante nuestra fase de sueño gracias muéstrenos hecho está hecho está hecho está y de esta manera y de esta manera vas a comenzar a visualizar este estado de completa paz bienestar y equilibrio comienza a mover tu cuerpo comienza a mantenerte y estarte presente en el aquí y en el ahora cuando esté bien para ti abre tus ojos en este estado de completa paz y ligereza listo muchas gracias gracias como están muchas gracias gracias a ti y cómo se sienten cómo sienten su cuerpo bien bueno ahí podemos leer sus comentarios en el chat y le voy a dar un anuncio antes de que se me de la oración porque luego o algunos de la oración pero si es importante que les cuente que voy a salir de viaje voy a Japón después de siete años que no voy a Japón a visitar a familia ya mi papá está grande y pues quiere ver a su hermana que también es de edad y bueno vamos a tomar esta oportunidad para ir el horario me hace un poco complicado estar conectar para los sábados la meditación pero y además voy a andar del timbo al tango como dicen pero quiero decir que va a haber las meditaciones le encargué el sábado que viene va a estar Denise leyendo dirigiéndola y con ustedes aquí platicando y también el siguiente sábado va a estar Alejandra López y el tres el siguiente sábado yo pude hacer un espacio para aunque sea las doce de la noche en Japón yo dirigir la meditación entonces bueno la meditación va a seguir los sábados aunque no esté yo así presente en ellas pero van a seguir las chicas que les pedí de favor para que sigan teniendo esta continuidad que para nosotros es tan importante que ustedes sigan meditando y sigan aprendiendo sigan teniendo este espacio de la comunidad y de conexión entonces disculpen que no voy a estar yo esos dos sábados pero bueno estaré ya el siguiente muchas gracias muchas gracias estoy un poquito de todo el viaje que va a ser pero bueno muchas gracias por su comprensión y si quería avisarles esto para que no para si de sorpresa y bueno vamos a estar para el festival de invierno muchas gracias por sus deseos este festival de invierno que va a ser el 10 de diciembre pues ahí estaremos también va vamos a entonces vámonos a la oración esta va a ser ese anuncio y el día que yo voy a dirigir la meditación no sé no sé si les guste estas meditaciones de sonido primordial con los mantras son bien poderosas la verdad es que no las he hecho últimamente mucho y he hecho guiadas porque sé que les gustan guiadas pero de verdad disfruten gracias Hanna gracias disfruten por favor esa esa meditación que cuando voy a ofrecer es unión primordial aunque sea de mantra de verdad que tiene un gran efecto espero que que no se desanimen porque es con un sonido primordial porque veo que les gusta mucho la filial bueno hay que probar todo ¿les parece? gracias gracias Hanna vámonos a la oración elegí la oración de hoy para la abundancia y la prosperidad espero que a todos les sirva les sirva mucho y vamos vamos a hacerla con todos unidos desde nuestro corazón querido padre en este día te pedimos que de todo corazón llenes de bendiciones nuestro hogar y nuestra familia aleja las malas influencias danos fuerza y salud para hacer de este día los que siguen días exitosos tú nuestro guía señor transmítanos seguridad confianza Dios todopoderoso en ti confiamos ayudanos a solucionar nuestros problemas sabes que nada es fácil no a veces no es fácil en este mundo por favor haz que sean más fácil nuestros retos y nuestros aprendizajes para alcanzar lo que queremos con tu ayuda señor nada podrá detenernos en este día te pedimos concedas nuestras peticiones ayúdanos a cumplir con nuestras obligaciones y a saldar nuestras deudas Dios sabemos que nos ayudas y estás junto a nosotros no nos desampares curanos con tu manto danos fe confianza y amor gracias por guiar nuestros deseos confiamos en ti que en este día todos nos saldrán muy bien tendremos éxito padre nuestro en este día llenos de amor de oportunidades orientanos hacia lo bueno justo y agradable agradecemos por todo lo que haces amor es bueno y así nos has demostrado en nombre del padre del hijo del espíritu muchas gracias quiero poner los nombres como siempre vamos a mandar y quien está Fernanda o Juliana nos pueden mostrar lo que tenemos en la semana bueno pues está aquí con Ana lo que nos contaba el 19 de noviembre de 10 a 12 de la tarde este taller para limpieza para mantener limpia y blindada nuestra energía y la de nuestros espacios me parece maravilloso que incluye todo eso que viene ahí con el café coffee break y saben que si diario podemos ir de cierta manera acumulando energías que no nos ayudan entonces este tipo de limpiezas que está ofreciendo Ana son súper importantes para mantener que nuestra luz siga fluyendo y todos nuestros chakras también estén fluyendo bien y no traigamos cargando energía pues de otras personas o de la de lo colectivo de la energía colectiva entonces quien pueda que esté cerca y se pueda notar aprovechen esta oportunidad y está también el curso online de Ale López el arte de vivir en conciencia con astrología kármica esas son las fechas que viene 14, 21 y 28 de noviembre todavía y bueno de las 7 a las 8 y media de la noche un horario muy a gusto después de trabajar viene nuestro es festival de fin de año este de invierno en donde vamos a soltar vamos a sanar y cerrar 2022 para el siguiente año 2023 ahí está equivocado el año pero vamos a soltar este 2022 para recibir el 2023 con todo entonces ese es el 10 de diciembre por supuesto que es presencial y tendremos tenemos ahorita aprovechen el buen fin tenemos ahí promociones interesantes entonces tenemos también nuestras clases de yoga y vamos a estar también este publicando todo lo que viene en este curso digo en este festival de fin de año para que vean quiénes van a estar qué temas y todo para su mayor información gracias y bueno el curso de milagros online con Yasmín Páramo también gracias a las 7 todos los martes a las 7 y bueno pues si quieren compartir esto de las meditaciones sabatinas pues muchísimas gracias ya saben que todo lo que en Nike creamos como esto también estos cumpleaños de luz también alguien estaba preguntando en el chat sus baby showers cualquier festejo que quieran pueden hacerlo en Nike con esta con estos componentes espirituales diferentes que harán que tu festejo o tu celebración sea muy especial todos los terapeutas tienen muchas cosas que ofrecer para sus para sus eventos entonces pues para mayores informes en Nike Wellness Center a lo mejor si quieres celebrar algo puedes pedirle a Ana que haga estos rituales ¿verdad? de limpieza o de abundancia no sé cualquier festejo una boda bautizo tenemos mucho que ofrecer para para Nike Wellness Center es bien importante que no se que no se sientan solos que se sientan acompañados para eso estamos en cualquier evento en cualquier situación de reto también por supuesto que situaciones de reto con más razón estamos ahí gracias gracias entonces vamos a pedir gracias Ana vamos a pedir y vamos a mandar luz y me ayudas Ana a mandar luz a todos los nombres que están en la lista y quien guste su oración y su corazón en esta luz gracias vamos a pedir por Adriana Mejía para que os salga sus problemas por Patricia Beatriz Adriana por Sandra Hernández Marqués por la salud de Lourdes García por la salud y bienestar de Julieta Cervantes y Juan Chávez Campos luz para Mónica García para la familia Acevedo para Eduardo Rosas Hernández por Adriana por Estela por la salud de Estela Díaz Mike Quiroga Tommy Bigotes y Broly y por todas nuestras familias por todas las que formamos parte de esta comunidad de meditadores de Aiki mandamos mucha luz salud bienestar y amor abundancia también muchas gracias por estar aquí gracias por acompañarnos cada sábado espero que se puede que los que se puedan reunir sábado que viene también vamos a continuar entonces gracias bendiciones para todas y todos muy bonito sábado muy bonito sábado muy bonito fin de semana muchas gracias Ana siempre es un honor tenerte me encanta todo lo que ofreces y bueno que sigas con nosotros en Aiki es súper importante porque sé que tú ofreces de corazón todo lo que haces muchas gracias muchas gracias excelente fin igualmente gracias a todos y cada uno de ustedes gracias gracias por los deseos de buen viaje seguro que me va a ir súper bien gracias con todo esto gracias nos vemos buen día gracias María bueno mandamos luz a todos los que no leí gracias nos desconectamos gracias gracias